Conozco una negra que va a ser loca Conozco una negra que va a ser loca Conozco una güera que nos explota Nos explota bailando Nos explota besando Nos explota bailando Conozco una güera que nos explota Nos explota bailando Nos explota bailando Nos explota bailando Las caderas Pero mira Esa güera si no me se toja Me miran las caderas se toja Y nos paga, nos paga, nos paga la ita Pero mira Esa güera si no me se toja Me miran las caderas se toja Y nos paga, nos paga la ita ¡Ey! Conozco una güera que nos explota Paso, adelanta, en la isla, pasando, en la isla, pasando, en el centro, arruinando, con los puertos en la isla, pasando, en la isla, pasando, en la isla, pasando, en la isla, pasando, arruinando, las caderas. pero mira, esa negra si no no es en la isla, pasando, en la isla, pasando, en la isla, pasando, para bailar. Pero mira, esa negra se la va a decir algo Pues mira a su cadera, se la va a tocar Si no para, no para, no para, no va a ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andale Primo, Chayo! ¡Andale Primo, Chayo! ¡Andale Primo, Chayo! Y esta fue la historia de una familia que era muy ético, pero ético, pero ético. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. Y esta fue la historia de una familia que era muy ética. ¡Gracias!